Muy buenas noches y muchas gracias por estar de nuevo aquí en Sexo con Roberta. Este espacio donde platicamos, aprendemos y por supuesto estamos acompañándonos en este camino de vivir la sexualidad con placer y en plenitud. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer seguir compartiendo contigo, aprender, recibir tus preguntas, que en verdad el que nos regales tu confianza y nos hagas llegar tus preguntas es algo para nosotros mucho, muy importante. Recuerda que tienes nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, búscala, dale me gusta, comparte nuestros contenidos, también tienes nuestro correo Preguntas Sexo con Roberta, donde puedes enviarnos todas tus preguntas y la dirección es pregunta arroba sexoconroberta.com y por supuesto también en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos espacios son para poder estar en comunicación y seguir atendiendo todos esos temas que para ti son importantes y claro, también todos los que suceden en nuestra comunidad. Y platicando precisamente acerca de lo que sucede en nuestra comunidad y de lo que podemos leer y compartir en Facebook, el programa del día de hoy es un programa mucho, muy interesante. Seguramente en tus redes sociales, sobre todo en Facebook, ya habrás visto alguna publicación, algún hashtag de esta campaña de YaCaseLasDoc. Bueno, efectivamente todos creo que tenemos alguna persona que puede estar compartiendo este tipo de información y sobre todo esta invitación a formar parte de este movimiento. A mí la verdad es que me super encantan los movimientos, me parece muy padre que las personas hoy por hoy todavía, lamentablemente son pocas, pero bueno, todavía conserven este ímpetu y estas ganas de lograr sus sueños y por supuesto sus derechos y algunas otras tantas oportunidades. Entonces, esta es una campaña que me encanta estar viendo cómo es que cada día se está fortaleciendo más y cómo es que van logrando en esta serie de pasos y estas citas, cómo es que va avanzando todo eso. Entonces, bueno, aprovechando que también es parte de la propuesta y que alguien, que Merichel Calderón, quien ya es amiga de Sexo con Roberta, es precisamente quien la está lidereando, pues bueno, hoy estaremos platicando aquí en Sexo con Roberta de esta propuesta de YaCaseLasDoc. Y bueno, para por supuesto empezar a platicar de esto, me complace presentar y recibir de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta a la licenciada Merichel Calderón, quien además de ser abogada, tiene un estudio de posgrado de derechos humanos y es directora de la red iberoamericana de derechos, pro derechos humanos de aquí de Tijuana. Bueno, Merichel, ya nos ha acompañado varias veces aquí en Sexo con Roberta y Merichel, gracias por regresar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Y bueno, también nos acompaña hoy aquí en el estudio Nancy Bonilla, quien también forma parte de el movimiento y es fundadora de este movimiento de YaCaseLasDoc. Nancy, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a las personas que nos, pues nos ven en su casa. Y bueno, a ver, platíquenme qué es esto de YaCaseLasDoc, ¿no? Bueno, esto por supuesto, platicando un poquito acerca de lo que ha sucedido en algún otro momento también aquí en Sexo con Roberta, platicamos acerca de este movimiento que se dio en Baja California para lograr que por primera vez una pareja gay pudiera acceder al derecho del matrimonio, pero hoy ahí aquí en Tijuana entiendo que está haciendo esto un intento por lograrlo desde una vía diferente y la palabra que resuena y resuena en esto es el amparo. Platícanos, Merichel, tú que es parte de tu formación, pero así como de manera, ya sabes, ¿no? O sea, como para que todos podamos entender, ¿qué es este tema donde se necesita un amparo para que las casen? Ok, pues nosotros les solicitamos el matrimonio, el registro civil, como cualquier pareja en cualquier parte del mundo, ¿no? Fuimos y nos dijeron pues que no nos podían casar, esto fue en enero a principios de año, luego sabíamos que podíamos ampararnos y queríamos... ¿Pero por qué no las pueden casar? O sea, ustedes van en enero, no, no las podemos casar, ¿por? Porque somos pareja del mismo sexo, si fuéramos una pareja heterosexual, pues no, según ellos no habría ningún impedimento. O sea que la ley dice que tendrían que ser hombre y mujer. El Código Civil de Baja California y la Constitución de Baja California, en el capítulo de Derechos Humanos precisamente, dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y con fines reproductivos además. O sea que si yo, por ejemplo, no quiero tener hijos, ¿no me puedo casar? No, según el Código Civil, no. Va, ok, entonces bueno, como ustedes no son hombre y mujer que se quieran reproducir, les dijeron que no. Así es, simplemente no se puede hasta que no se modifique la Constitución, el Código Civil o que el Registro Civil indique que es posible casarse, que esta fue como una de las últimas opciones, o dicen que ahora ya tienen derecho a ampararse, como si fuera un nuevo derecho que nos están generando, lo cual no es cierto. O sea, un amparo sucede cuando te violan tus derechos humanos, de otra manera no te puedes amparar, o porque tienes miedo de que te puedan violar tus derechos. En este sentido, pues no queremos que nos violen más la negativa, pues ya es una violación de nuestros derechos, que sí nos han discriminado bien bonito, la verdad, han sido bien amables, pero no deja de ser discriminación. Pero entonces la propuesta es, o sea, las mismas autoridades te responden diciéndote, no, no las podemos casar y si quieren que las casemos se pueden amparar. Esa es su propuesta. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que implica el amparo? O sea, ¿cómo es que funciona esto? ¿Van y dónde se levanta? ¿O qué se hace ante el amparo? ¿O por qué es que teniendo el amparo ya podrían casarlas? Pues mira, el amparo significa que hay una orden judicial que le indica a quien vaya a casar, que sí puede casar a personas del mismo sexo. En realidad esto ya no es una realidad jurídica, porque la Suprema Corte ya decidió en varias ocasiones sobre el tema y ya hay sentencias que dicen que las personas tienen derechos iguales y por igual, en este sentido también a casarnos si es que así lo decidimos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es no que no vamos a solicitar un amparo, porque no queremos que se violen nuestros derechos más, queremos iniciar un proceso de mediación de derechos humanos, hacer política de derechos humanos, establecer mesas de diálogos, convencer, en este caso, al alcalde de Tijuana a que pueda casarnos, a todas las parejas del mismo sexo que cumplimos los requisitos de la ley y que le estamos solicitando de manera muy amable, que sea el que nos case para que demuestre que realmente quiere tener una ciudad incluyente, como lo promueve. Y entonces, platícanos, Nancy, o sea, ustedes van, les dicen que no en enero y entonces en vez de entrar a este camino como más desde lo legal, desde toda esta cuestión del amparo, ustedes deciden generar una propuesta diferente. Sí, así es. Nosotras lo que estamos buscando, como lo menciona Merichel, es hacer una mediación en derechos humanos y esto implica llevar un camino diferente a los tribunales, es sacar este derecho, este ejercicio pleno de derechos como el libre desarrollo, la libertad, la igualdad, la no discriminación, a un plano distinto, a donde no tengan que tener una… o están obligados a hacerlo, pero a que no tengan, por ejemplo, con un palo darles el masa y decir, ahora lo tienes que hacer, cuando les pedimos que sea de buena voluntad hacerlo, porque al final el matrimonio es un trámite administrativo y como tal, pues tendríamos el acceso como cualquier otra persona. Ahora bien, pues sí, no queremos llevarnos ese año, ese año y medio, esos dos años entre tribunales, ya sea aquí en el Estado, ya sea en el DF, ya sea a nivel federal, no queremos llevarlo a ese espacio. Y entonces, ahora la propuesta es generar este espacio de mesas de diálogo y también de convocar a más, o sea, esto a ustedes les sucede de manera como pareja en enero y cómo es que llegan a la idea de decir, bueno, pues qué onda, vamos haciendo pandillo, vamos sumando más, ¿cómo puede que sucede esto? Porque es una parte que me encanta, o sea, ya son varias parejas que están en esto. Resulta que desde el principio convocamos a varias parejas y ya teníamos 14 parejas confirmadas, pero a la hora de la hora, cuando vieron los resultados de los comentarios que había en los medios de comunicación en contra de nosotras, se fueron haciendo para atrás, porque ya es que tratamos varios temas de derechos humanos, entonces a veces los comentarios son bastante groseros. En este sentido, pues salimos con aquella como de avanzada, Nancy y yo, esperando que las demás parejas se unieran y pues a la hora de la hora muchos se echaron para atrás al ver la discriminación que todavía existe en la sociedad y que mucha gente cobarde detrás de sus computadoras y con Nix en vez de poner su nombre pone comentarios homófobos, discriminatorios, gordofóbicos y de clasistas y de todo tipo. Y entonces esas 14 parejas desaparecen. O bueno, desaparecen de estarles acompañando. Sí. Sí. Sí, buscan otras vías o simplemente, bueno no simplemente, tienen un desánimo, una decepción, ¿no? En el momento en el que empiezan a luchar y ven toda esta pared con la que se enfrentan, ¿no? Que al final, si hacemos un cálculo, son las menos, ¿no? Porque tenemos encuestas, hemos hecho encuestas donde el 85% de la población está de acuerdo y nos dice que las únicas personas que tienen algún tipo de derecho en opinar sobre si las personas del mismo sexo pueden o no casarse son las personas que van a contraer matrimonio. Y es que, ¿sabes qué? Ese tipo de situación me parece importante resaltarla. O sea, pareciera que la respuesta fue no solo por ver la negativa de las autoridades, sino la parte de cómo es que las personas comentan y reaccionan ante una circunstancia donde, bueno, o sea, hay una frase que yo escuché que decía, bueno, si usted está en contra del matrimonio homosexual, pues no se case con un homosexual, listo, ¿no? Y por qué es que las personas nos sentimos con el derecho de hablar, de cuestionar, de juzgar a la otra persona que tiene características diferentes de nosotros. Y digo, me ha tocado leer esos comentarios a los que tú te refieres, pero que me parece, hijo, cuestionable el hecho de, si yo por darle el peso a todas esas personas que ni vienen conmigo ni me mantienen, decido desistir del derecho de estar bajo un contrato legal que yo he decidido tener con mi pareja, ¿no? Así es, además de que hemos visto que muchas de las familias y gente con hijos nos apoyan, mandan sus videos, mandan sus fotos, mandan sus videos con los bebitos, con sus hijos. Entonces, en realidad, no es tanto de que la sociedad se oponga, sino que muchos de estos comentarios que te comentaba son comentarios a veces medio cobardes o a veces que nada más lo hace la gente por enfadar porque no tiene nada mejor que hacer. Pero en realidad, mucha gente nos está apoyando de manera muy positiva y familiares y amigos, ¿sabes? que ya habíamos perdido el contacto, de repente nos vuelven a hablar, a decirnos, oye, te apoyo, hace 10 años que no te veo, pero te apoyo, ¿no? Entonces, también por un lado sí está este aspecto negativo, pero por otro, también hay otro muy positivo, donde mucha gente que pensábamos que tal vez ya por salir del clóset como lesbianas o bisexuales, ya no podíamos contar con ellas y de repente nos damos cuenta que sí. Oye, ¿y cómo es que surge este hashtag de YaCaseLasDoc y la propuesta de solicitar videos a las personas? Pues vimos que era un momento clave, ¿no? En donde los derechos humanos cada vez están tomando más auge. Entonces, pues, como estrategia de campaña, dijimos, vamos a hacer algo sencillito y tranquilo, y pues iba el Nancy y te puedo explicar. Sí, en realidad lo que buscábamos hacer era una campaña, pues, divertida y sin esta yugo opresor del poder, ¿no? Es como esta ponernos en buena onda a decirle a las personas, y sobre todo al alcalde, ¿no? Acercarle a través de diferentes argumentos, por ejemplo, en este caso los videos o cartas académicas, académicos, las cosas necesarias para que él pudiera tomar la decisión con todo el respaldo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos videos de personas de Finlandia, de Barcelona, de Hong Kong, de Uganda, tenemos el apoyo del San Diego Pride, del San Diego Diplomacy Council y otras instancias, ¿no? Que nos apoyan y que nos han dado argumentos. Y sí, en efecto, lo que queremos hacer es una campaña que sea lo suficientemente positiva, sencilla y que pueda crear este cambio cultural, ¿no? Que muchas más personas puedan unirse porque dicen, ¿cuál es el argumento, no? Por ejemplo, dicen, ya está tan ridículo que no lo permitan después de tantas aprobaciones de la Corte, después de que existe la Constitución y todas estas leyes es que decimos, ya que hacelas nada más, ¿no? O sea, ya, así es, una cosa muy sencilla. ¿Y por qué dirigido al doctora César A? Porque ya sabemos que el gobernador de todo el mundo nos va a apelar, entonces sabemos que el DOC es buena onda, entonces vamos con el DOC. Pero él es el presidente municipal, él tiene la capacidad de, o sea, ya hablando en términos legales, ¿por qué dirigida a él? Porque sí cuenta con las atribuciones legales para hacerlo. ¿O sea, él podría casarlas? Totalmente, es como el capitán de un barco. Él puede casar, puede dar un certificado de nacimiento, puede, tiene todas las veces porque tiene fe pública, ¿no? Entonces él sí podría casarlos el mismo. Aunque no sea del registro civil. Exacto, aunque no sea del registro civil. Entonces él mismo, como ya vimos que en el registro civil no se puede, a pesar de que nos ha tratado muy bien la licenciada Alicia Barrutia, sabemos que, pues, en sí su decisión es fija, que, pues, no quiere ser sancionada por el gobierno del Estado, pero, pues, sí, también pudiera ser sancionada por no cumplir este derecho. Pero, bueno, ese es otro tema. Ahorita estamos con el DOC y sabemos que el DOC sí puede y tenemos nuestras esperanzas puestas ahí. Entonces es hacia donde le apuntamos y ahorita, pues, es una primera solicitud. Esperamos que vaya ahí el 18 de septiembre a las 4 de la tarde. Vamos a esperar a que nos case. O sea, ustedes básicamente fueron a invitarlo a su boda. Ajá, y a que nos case. Y de paso que sea padrino y que nos condone los pagos, no estaría nada mal. Ah, vale, porque, a ver, platícanos de esta parte de cuáles son los requisitos legales para casarse. O sea, porque ustedes dicen, bueno, ustedes sí los cumplen, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes les estarían solicitando este 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el reloj municipal? Pues, nosotros vamos a llevar las actas de nacimiento, los exámenes de sangre que se solicitan, el certificado médico, las pláticas prematrimoniales que ahorita estamos en hold. Nosotras ya las tenemos, pero hay otras parejas que no y estamos esperando a ver si se las dan. Y, pues, en eso estamos ahorita. Entonces, vamos a llevar todos los requisitos de ley, vamos a esperarle ahí y, pues, ojalá llegue y nos case. Regresamos después de esta pausa comercial, esperando también que, ojalá tú también te quedes en sintonía, por qué tenemos más acerca de esta campaña. Ya casi las doy. Regresamos pronto. Ya estamos aquí de regreso. Seguimos platicando aquí en Sexo con Roberta de esta campaña de Ya case las doy. Porque, bueno, la próxima cita es el 18 de septiembre en el reloj municipal, precisamente para el doc Astia Sarán, que, bueno, si es que nos está sintonizando en algunas de estas madrugadas, pues, esperemos que llegue a esa cita. Y, bueno, hoy por hoy han logrado la convocatoria de otras parejas que también están participando y que estarán esperando en el reloj municipal. Son cinco parejas, pero hoy nos acompañan aquí en el estudio Giovanna Alcala. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Giovanna. Y Monara Martínez, quien también estará en el reloj municipal. Un saludo a tu público y gracias por la invitación. A ver, chicas, platíquenme cómo es que deciden unirse a esta campaña de Ya case las doy. ¿Qué lleva en su relación de pareja? Platicándoles que, bueno, cada una tiene su relación de pareja, ellas no son parejas entre ellas, pero, este, ¿qué les lleva también a formar parte de este movimiento? Más que nada es porque se me hace un movimiento legítimo y me gustó la idea de que fuera sin amparo. Porque no necesitamos de un amparo porque es un proceso muy costoso. O sea, me gustó que se pudiera abrir esa brecha para que las parejas que somos del mismo sexo pudiéramos alcanzar ese, ¿cómo se podría decir? Ese derecho, pues, pudiéramos gozar de ese derecho como todo ciudadano. Y eso que precisamente nos comentaba en el segmento anterior, Meritxel, que, bueno, no es desde la vía del amparo, que como mencionaba, que era más bien así como decirle, ahora lo tienes que hacer, ¿no? Sino este proceso de mediación y de convencimiento. Y a ustedes, ¿cómo es que se unen a esta campaña también? Pues, estamos esperando, pues, para que a ver si el doc nos casa, que es mi pareja. También. También, a echarle ganas para que diga que sí. Y, por ejemplo, entre ustedes, en su vida personal, digo, aquí es, este, más al ratito también le va a tocar a, bueno, es que Medichel y Nancy ya han venido aquí al balcón desde antes, ¿no? Pero, bueno, en ustedes ya estaba este, este deseo de casarse dentro de su relación de pareja, pero era el sistema el que de alguna manera no lo permitía, o es que también surge como el, las ganas ahora que, para formar parte de este movimiento. Bueno, mi pareja y yo en lo personal tenemos cuatro años juntas. Sí habíamos pensado en llevar este proceso, pero más que nada es un proceso costoso. No, no podría decir que tengo acceso a, a llevarlo, ¿no? Y se me hace innecesario. Ahora, no lo habíamos hecho porque en la sociedad nos han discriminado. Entonces, ese temor de salir y decir, bueno, yo me quiero casar, porque antes estaba más cerrada la sociedad. Ahorita hay un poco más de apertura, y ahorita yo creo que es un buen momento para, para empezar este camino. Y es cierto, porque, bueno, mucho se ha hablado de cómo es que las parejas de hombres, es más común que llamen, no sé si, si estará correcto ponerlo en estos términos, ¿no? Pero bueno, que llamen la atención, que sean más visibles. Y las parejas de mujeres, de alguna manera, socialmente nos hemos venido acostumbrando que, bueno, es más común que dos mujeres vivan juntas, y no necesariamente las personas cuestionan si hay una, una relación erótica entre ellas. Pero que aún así existe este prejuicio de, en el momento en el que se habla de ello, como siempre, querer apuntar, ¿no? Entonces, la sociedad pareciera que sigue, como lo decía Meritxel, sigue siendo todavía violenta al momento de poder estar frente a esta circunstancia y se creen con la, con el derecho de opinar. Así es, mientras tú vivas con tu pareja, y si ven dos mujeres, la, la, la sociedad, piensa, pues no, no te toma en cuenta. Pero al momento de que tú te liberas y dices, es que es mi pareja, ahí es donde empiezan a fijarse en ti y a resaltar, pues, que, que eres una pareja homosexual y a discriminarte en cierto modo. Entonces, ¿ustedes tienen cuatro años y ustedes como pareja? Yo, yo tengo tres, tres años con mi pareja y, este, y pues llevamos una relación bien, yo y ella. Y también tenemos pensado casarse. Sí, tenemos pensado casarnos y todo. Y anterior, bueno, ¿entre ustedes existe también esta, es ganas de tener hijos? ¿Lo han considerado como un plan futuro? Pues, yo tengo uno, ya tengo uno yo, siete años, pero ya, hasta ahí nomás, ya no. Con uno, ¿no? Con uno, ya. A veces, no, y luego aparte ya me lo va a entrar a la pubertad y se complica un poco la historia. ¿Y tú también, entre ustedes? Sí, sí tenemos planeado tener hijos, pero primero queremos dar esa seguridad social a nuestra familia y crear ese núcleo familiar. Y eso me parece muy, muy importante, Monara, porque, bueno, de alguna manera vemos que la sociedad todavía no, no respeta esta parte de la seguridad social, de las herencias, de todo esto, amparándose, si es que está bien dicho esto, ante la ausencia de un documento, cuando a fin de cuentas es, es un derecho que debe existir, porque, bueno, son dos personas que han luchado por salir adelante, que están en este día a día trabajando y que, por supuesto, todos estos derechos que cada uno o cada una trabaja para conseguir deberían de ser dentro de la posibilidad de compartirse en las parejas, ¿cierto? Así es, deberíamos de gozar los mismos, bueno, derechos que toda familia tiene. O sea, ellos no saben, por lo general la sociedad no sabe todo lo que pasa a una familia homosexual, porque ellos no sufren de la discriminación y de la falta de, pues ahora sí que apoyo, ¿no? Y nosotros como familia necesitaríamos todo, muchos dicen que, ¿por qué un papel? Porque un papel te da toda esa seguridad para tu familia, para dejarle un futuro y todo lo que has trabajado con tu pareja y no dejarlos desamparados ante la sociedad. Claro, y fíjate que me parece muy válido esto de que, ¿por qué un papel? De alguna manera, el hecho de un papel es algo que las parejas heterosexuales se dan el gusto de poder tomar o no tomar y que me parece que el ponerlo en un término, no sé, a mí cuando lo planteas desde esa postura de que, ¿por qué les cuestionan si es un papel? Detrás de este papel está un lugar, está un reconocimiento, está un orden, está la posibilidad de que puedan ingresar al seguro social, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, y corríganme por favor si es que estoy mal, ustedes no pueden acceder al seguro social de su pareja, ¿cierto? Sí, cierto, dicen que no, que no se puede. Ajá. Que no se puede, no podemos estar en el seguro social con la pareja. Si somos homosexuales, pues no se puede. Sí, del mismo sexo. Del mismo sexo. Y a mí me parece eso como una necesidad básica, porque bueno, la mayoría de las personas trabajamos por tener este gabinete, ¿no? O esta seguridad de que el gobierno pudiera asistirnos en la cuestión de las necesidades de algún padecimiento médico o algo así, y que solamente por poner esta limitante no puedan acceder, digo, a mí me parece es una cuestión de violentar precisamente los derechos, porque, digo, nadie estamos exentos de podernos enfermar, ¿cierto? Así es, no se nos reconoce porque falta ese documento que diga que es mi cónyuge. Mientras yo no tenga ese documento y diga que es mi pareja, no se nos reconoce a nosotros. Yo no puedo afiliar a mi pareja al seguro y a la dependencia que pertenezco, y no le puedo dejar, si en caso de que me pasara algo, una pensión o algo a mi familia, porque no existe ese documento que lo avala, pues que los protege. Y en el caso de ustedes, qué padre que se estén dando la oportunidad de garantizar esto antes de poder tener hijos, ¿no? Porque, bueno, por supuesto esto ya amplía una garantía. Y, bueno, creo que un tema también en esta cuestión de los hijos, digo, si me lo puedes compartir, ¿no? El hecho de, ¿qué dicen, es difícil la crianza de un hijo entre dos mujeres? No, no, porque las dos lo estamos criando, las dos, y pues no, es difícil ponernos de acuerdo a las dos y tratar de tenerlo derechito. Y, bueno, creo que también tendrá la oportunidad de aprender diferentes maneras y diferentes formas, que no siempre se da esta gran oportunidad cuando falta uno de los padres. Creo que es bien importante también entender esto, ¿no? ¿Por qué la sociedad no cuestiona a cuando hay familias que solamente tienen un padre, ya sea un padre o una madre, y por qué de repente se ponen a cuestionar cuando hay dos madres o dos padres, que precisamente es, como tú lo dices, ¿no? Dos personas abocadas a cuidar, a dar amor y a educar, ¿no? Y que esto es finalmente lo que nos hace más, más felices. Entonces, bueno, ustedes van a estar en el reloj municipal, esperando que el DOC las case, y alguna invitación que puedan dar a las personas que estén viendo este programa para que, por supuesto, apoyen, se unen a esta causa. Claro que sí, el 18 de septiembre los esperamos a las 4 de la tarde. Si gustan apoyarnos, ahí vamos a estar esperando al DOC, para que diga, ya case las DOC. Y es a las 4, ahí yo diciendo que aquí, que a las 6. Sí, chicos, vayan y pues, para que ya nos casen. Muy padre, muy padre. ¿Cuántos conejos van a estar ahí? Somos hasta ahorita 5. Hasta ahorita 5. Ya tienen, ya tienen, digo, la verdad es que yo digo, voy a decir así como mujer, ¿ya tienen el vestido, ya, ya tienen todo pensado cómo se van a arreglar este día? Pues yo, yo más o menos. Pues a, a como venga, este, pues no sabemos todavía la respuesta, ¿verdad? Pero, sí, nos vamos a ir en guapas. Ya estamos pensando en eso. Sí, 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 hay que irse guapas y glamurosas, digo, llegue o no llegue el DOC, esto va a ser una celebración que, por supuesto, va a sentar presente algo muy, muy importante en México, en Baja California, y en verdad, chicas, yo quiero felicitarlas por tener el valor de estar en esta campaña, por haber aceptado venir aquí a Sexo con Roberta, y en verdad que deseo de todo corazón que el DOC aparezca, y si no en esta, en un segundo intento, pero que definitivamente las llegue a cazar, y que, bueno, que tu pequeño también participe de esta celebración. Gracias por haber estado aquí en Sexo con Roberta. Gracias a ti. Regresamos después de esta pausa comercial. Gracias. Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces favor de compartir. Nos recuerda, tenemos nuestro correo, pregunta, arroba, sexoconroberta.com, claro que también nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, y nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal, Roberta Medina, todos esos son espacios donde con gusto recibimos tus preguntas. También nos puedes enviar a mi Facebook, tu sexóloga de cabecera. Las preguntas, con gusto, las respondemos aquí en este programa. Y bueno, la primera de hoy es de una mujer y dice, hola, quisiera preguntar, ¿por qué a las mujeres se nos va el apetito sexual y cómo podría recuperarlo? O no hay algo parecido al Viagra, pero para mujer, ¿se me habrán acabado los hormonas? ¿Por eso no tengo ganas de hacer nada? Pues bueno, digo, hoy estamos aquí de mesa redonda con múltiples mujeres, entonces pues platiquemos un poquito, como a ver, ¿por qué a las mujeres se nos van las ganas? Yo creo que a todas se nos han ido alguna vez en la vida, este, no me van a decir, aquí, digo, ya nosotresitas ya las balconeamos, entonces ahora les toca a ustedes, aquí ya saben que venía Sexo con Roberta es de balcón, ¿por qué se les van las ganas? Pues yo creo que a veces por el mal humor o por andar ahí muy ocupada o a veces no te enfocas en ti misma y en tu cuerpo y piensas que no tienes ganas, pero en realidad sí tienes ganas, no sé, pueden ser muchas cosas, yo a veces cuando estoy muy estresada sé que masturbarme es una buena opción, entonces pues tal vez ahí intentarlo, rogarse un poquito puede ser una solución. Ahorita que dijiste de mal humor, digo, la verdad es que cuando hay mal humor, ya sabes, ¿no? O sea, cuando aquello no huele bien, no, la verdad es que no se antoja, ¿no? O bueno, ¿tú qué opinas, Nasi? Pues yo tengo un problema olfativo, ¿no? Entonces eso del mal humor pues no me afecta tanto y pues yo en realidad las veces que he tenido falta de apetito sexual sí tiene que ver mucho con el estrés y con el cansancio, pero sí en efecto me ruego poquito y digo ya me voy a relajar y entonces me relajo y se me destapan las ganas de experimentar con mi cuerpo, ¿no? Y pues poder dejar fluir esa energía que tengo atorada. Y bueno, este, aquí las chicas nos hablan acerca del estrés y de no relajarse y también la relación de pareja es un tema muy importante, ¿no? Habría que ver si esto de que se te han acabado las ganas, ¿desde cuándo se te acabaron? Si está sucediendo algo en tu relación importante. Sí, es cierto, las hormonas tienen un papel importante en esa situación, pero no son determinantes, ¿no? Sabemos que hay mujeres con altos niveles de estrógenos, incluso de testosterona y no necesariamente disfrutan de esos encuentros eróticos. Entonces sí, probablemente haya una variación en tus hormonas, sobre todo si ya estás en la época perimenopáusica, no sé, quizá a los finales de los cuarentas, principios de los cincuentas. Sin embargo, eso no es necesariamente todo. No hay una pasilla para las mujeres como el Viagra. Hace apenas algunas semanas se ha autorizado una pastilla que empezará a circular en octubre en Estados Unidos, que también, bueno, es llamado la pastilla rosa. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que hay efectos secundarios y que solamente se indicará en mujeres que precisamente están en la perimenopausia. Nos toca todavía esperar un buen de tiempo para que esa pastilla pueda estar accesible aquí en México. Sin embargo, quiero decirte que el deseo tiene que ver precisamente con todo esto, con cómo está la relación de pareja, qué tantas ganas tienes, cómo te sientes cómoda con tu cuerpo, que no estés padeciendo dolores, que el uso de medicamentos, una serie de elementos que pueden estar sucediéndote y que a lo mejor no te estás dando cuenta. Entonces, una cosa que tampoco ayuda a tener deseo es obligarte a tener sexo. Entonces, si te estás obligando, a lo mejor por el miedo de que no se vaya, porque alguna situación así, ese tipo de situaciones puede no ayudar mucho. Otra pregunta para hoy es un hombre y dice, hola, oye, ¿es bueno hacer el sexo anal? Bueno, en verdad, más que decirte que si es bueno o no, porque seguramente esto a lo mejor pueda tener más voz y voto tu pareja, lo que puedo decirte es que habría que tener en consideración ciertas circunstancias o ciertos preparativos que tienes que tener presente al momento de practicar el sexo anal. Primero es, el ano está diseñado para contener, ¿no? Entonces, hay que hacer una cierta actividad para irlo distendiendo, relajando y preparando para que puedas estar dispuesto a recibir. Esto es, tendrás que, idealmente, con protección, utilizar un guante de látex, lubricación, porque bueno, el ano no lubrica, puede estar húmedo, pero no lubrica, y entonces con lubricante empezar a estimular desde afuera, empezar a introducir un dedo, empezar a hacer movimientos circulares para irlo distendiendo, dos dedos, y hasta que pueda estar lo suficientemente distendido y relajado para recibir, que sea poco a poco la penetración, pero sobre todo lo más importante es que haya disponibilidad, porque bueno, así sea solamente un dedo o algo, cuando no hay esta disponibilidad o este convencimiento, pues puede no funcionar y doler. Y bueno, como lo decíamos hace un momento, ¿no? O sea, si no es algo que tú quieras hacer, pues definitivamente no se va a disfrutar. Una mujer nos pregunta, ¿puedes quedar embarazada si tragas semen durante el sexo oral? Eh, no, la respuesta sería no, porque idealmente, ¿no? Todo lo que tú ingieres pasa por tu sistema digestivo y el sistema digestivo no se conecta con el sistema reproductivo. Esto es, eh, no, no hay forma en la que llegue, entonces el semen no está disponible para poder fecundar el óvulo. Eh, no, no se me ocurre de ninguna manera en la que al practicar sexo oral pudieras embarazarte que no sea, pues no sé, este, si haces esto así, pero, este, no lo veo algo como muy probable es muy común, entonces, no, no, este, el aparato digestivo está por otro lado y no. Yo no veo ninguna posibilidad, ¿no? No se me ocurre cómo pudiera ser que alguien se embarazara del sexo oral, pero digo, y eso lo digo en verdad, porque el sexo anal sí puede llegar a suceder. Tampoco se conecta, pero bueno, si eyacula como fuera del ano y esto derrama y entonces se une a la lubricación o queda cerca, eso todavía es posible, ¿no? Pero, digo, de la boca es como muy lejos la distancia, entonces esto no podría ser. Bueno, a menos de que eyaculara y entonces inmediatamente penetrara algo así, pero es como muy, muy complicado. O tiene un sesamurador en la que se le... Con orgía. Sí, ¿no? A lo mejor si le practicas sexo oral de frente y alguien más la penetra, pues puede ser, ¿no? Un hombre pregunta. Hola, una pregunta. Quisiera saber si ocasiona problemas al tener sexo cuando la mujer tiene su menstruación. Uno como hombre, ¿qué tiene que hacer para que le crezca el miembro? Por favor, respóndeme. Gracias. Bueno, aquí tenemos dos preguntas y una es, ¿ocasiona tener sexo cuando la mujer tiene su menstruación? Bueno, yo creo que como mujeres la mayor limitación respecto a tener un encuentro erótico durante la menstruación son las ideas que nos ponen, ¿no? O sea, es como regularmente te dicen que eso como que no, ¿cierto? Así es. Pero pues es lo más natural y está bien suave. Y esta parte es importante tener presente que esa sangre no está sucia, ¿no? Es como regularmente las personas dicen, guau, cala, está sucio, pero ten presente que esa sangre viene como desde el súper interior de la chava. Entonces, no es que esté sucia. Si bien es cierto, la menstruación llega a tener cierto aroma y si no se cambia frecuentemente la toalla, pues por supuesto que las bacterias empiezan a ser lo suyo y claro que huele mal, ¿no? Pero bueno, este, durante la menstruación no pasa de ser más que sangre fresca, utilizar quizá toallas, hay quienes prefieren hacerlo en la regadera para que entonces no se haga como toda una zona ahí de batalla, ¿no? Pero bueno, si vas a los moteles, pues no tienes de qué preocuparte, alguien más lo va a resolver por ti, ¿no? Este, eso es como de lo más a tener presente. Sin embargo, hay beneficios, ¿no? Bueno, primero, algo que me encanta que es el hecho de que como con los orgasmos se dan las contracciones del útero, la menstruación sale más rápido, ¿sabes? Entonces, es como si estuvieras ahí, este, exprimiendo el útero, entonces duras menos en menstruar y te ayuda con los cólicos, ¿no? Las endorfinas quitan un poquito los cólicos, como dicen que también quitan un poquito los dolores de cabeza. Entonces, bueno, por ahí podríamos decir que es recomendable siempre y cuando la mujer está dispuesta a hacerlo. Y como hombre, ¿qué tienes que hacer para que te crezca el miembro? Me imagino que el pene. Pues, híjole, hay cirugías que ofrecen en el mercado para el crecimiento. Sin embargo, siempre es importante que si lo vas a hacer, acudas con una persona que sea realmente un experto y que no vayan a hacer algún procedimiento que realmente pueda llegar a dañarte más, como el que corten el músculo suspensorio y después puedas llegar a tener algún problema. Realmente yo lo que te sugeriría es que más que tratar de crecer tu pene, crezcas un poquito la confianza, la autoestima que tienes y sobre todo las mañitas que puedes llegar a hacer, ¿no? Las mujeres no necesitan una relación penetrativa para tener orgasmos y disfrutar. Es más bien como las ideas y la seguridad del hombre, que muchas veces tienen más esta idea y se pelean más con el pene de lo que realmente una mujer puede llegar a sentir. Y creo que eso es muy, muy importante tener presente, ¿no? No es necesario, así como se ve en las películas porno, el súper pene. Y a veces ni siquiera tienen alguna comunicación con la mujer, están más en sus fantasías y en sus temores, ¿no? Así es. Y luego también hemos visto, ¿no? Que esta fijación de que tienen que tener un pene más grande, luego hasta estorboso es porque tengo amigos que realmente se han quejado de que lo tienen muy grande. Y les pueden llegar a racimar, ¿no? Entonces, bueno, no es acerca del tamaño necesariamente del pene, sino de la confianza que tengas en ti mismo, el hecho de cómo aprendas a estimular otras partes del cuerpo que no nada más es la vagina de la mujer y no necesariamente solo tu pene, sino imagínate cuánto peso y responsabilidad estás atribuyendo a esos centímetros que Dios te dio. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Platicando acerca de lo que pasa en el mundo, hoy toca el turno a España. Fíjate que tras cinco años de relación, se casaron el sábado 5 de septiembre con uniforme de gran gala en el recreo de las cadenas de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Chema de Jerez y Jonathan de Algeciras se dieron el primer sí quiero entre policías del mismo sexo. Fue la primera boda gay del cuerpo en España que haya trascendido de forma pública. No seremos los primeros gays en esta institución. Tenemos muchos amigos que también lo son dentro del cuerpo, pero bueno, seguramente sí son los primeros que evidentemente lo hacen público. afirma Chema y aunque no han querido publicitar su enlace ni su celebración, las redes sociales los traicionaron como suele suceder en la actualidad y bueno, han llegado fotografías donde ellos lucen de gala. también se habla acerca de que, bueno, las diferencias entre su boda y las de cualquier pareja no fue un flechazo ni fue un disparo a primera vista. Ellos tienen ya cinco años de relación y bueno, él dice que conoció, Chema dice que conoció a Jonathan cuando estaba pasando por un mal periodo de su vida tras una ruptura y a partir de ahí iniciaba una relación que se convirtió en matrimonio, dispuestos a celebrar las bodas de oro y también las de zafiro. En todo caso, no renunciarán a casarse por la iglesia si se llegase a aceptar el matrimonio entre parejas homosexuales y ellos también están hablando acerca de la posibilidad de adoptar un hijo. Su luna de miel será un viaje costa a costa por Estados Unidos desde Seattle hasta San Diego. Bueno, a ver si nos toca conocerlos por acá cuando vengan a San Diego y bueno, me parece muy importante, sobre todo en el tema del día de hoy, donde hemos dedicado este programa a la campaña Ya Cás de las Doc. Imagínate en España con uniforme de gala, qué diferencia, ahí sí que digo, wow, qué diferencia entre España a México donde bueno, estamos necesitando de esta campaña, pero ojalá que esta campaña sea el inicio para que en algunos años esto pueda también ser una posibilidad. Sí, ojalá que sí, que también haya cuerpos especializados, por ejemplo, de policía LGTB, como hay aquí en San Diego, unos cuantos metros de aquí, o sea, esto ya está sucediendo y pues ya es hora que también suceda aquí en Tijuana. Claro, porque aparte me imagino que dentro de los cuerpos policíacos, bueno, o sea, no quiero ofender a nadie, pero por supuesto que me imagino que como ellos mismos lo dicen, ¿no? En España no son los primeros, ya hay dentro de la institución, seguramente en las instituciones mexicanas y tijuanenses también lo hay, pero bueno, eso es algo muy diferente a tener el valor de aceptarlo y de salir frente al público, ¿no? Sí, así es, y ya como hemos visto, ¿no? No es fácil salir a los medios y también pues ahorita lo que vemos es de que cada vez somos más, entonces esperemos que sigan así. Yo creo que cada vez son más los que tienen el valor, ¿no? Quiero aclarar esto porque es una situación que a mí, ¿cómo decirlo? Es un argumento que las personas heterosexuales frecuentemente usan y que dicen, es que cada vez son más, ¿no? Y si les damos el derecho y la oportunidad, pues ni que fuera fiebre, o sea, esto no se contagia y no se van a replicar como gremlins, ¿no? O sea, no. Digo, la población de personas homosexuales y bisexuales son la misma, se ha sostenido desde el principio de que alguien empezó a hacer estadística en la sexualidad, la diferencia es que como sociedad hoy por hoy están empujando para tener un lugar, ¿no? Digo, porque me imagino que tú también has escuchado eso, o sea, luego la gente piensa que en verdad como que si esto se fuera a contagiar, ¿no? Por dar permisos o algo así, y me parece importante tener presente, no, no es algo, tampoco es algo que se cure, porque luego también quieren que los psicólogos lo curen, ¿no? O sea, a mí me los llevan a consulta y me dicen, oiga, cúreme a mi hijo, y eso no, no es posible. Sí, sí, así es. De hecho, pues sí, yo me refería a que cada vez somos más personas que tenemos el valor de enfrentarnos a esta situación entre los medios y entre el público, pero pues no tendríamos ni siquiera que ser valientes, no tendríamos que estar peleando por tener igualdad, sería, debería ser un hecho. Es natural esto, ¿no? Lo que también es natural es que al menos le intentes a la posición de la semana. La posición de la semana es la plancha, y sucede de esta manera. La posición de la plancha es quizá la más popular del Kamasutra lésbico. Esto, según los libros, ahorita vamos a preguntarlo. La posición es, se colocan ambas acostadas en la cama, apoyándose en las manos y en los codos, abren sus piernas y se unen a través de la vagina, que realmente es a través de la vulva, usando sus piernas como punto de agarre y también para impulsar el movimiento. Entre las ventajas es que permite el contacto y el roce entre ambos clítoris, generando un enorme placer. Y bueno, es sin duda la postura sexual más adecuada cuando se busca el placer de ambas en simultáneo. ¿Esto es cierto que es la más común del Kamasutra lésbico? Me han dicho que sí. ¿Sí? Y bueno, yo nada más quiero quejarme con este libro, que bueno, no se pueden unir a través de la vagina, sino es a través del contacto de la vulva con la vulva. Porque bueno, también habría que decir que es frecuente que las personas piensen que la vagina es lo que pueden observar cuando finalmente ese es el lugar de la vulva. Y por supuesto que también tenemos el lugar de la semana, que bueno, para este calorcito queda ideal. El lugar de la semana es en una hamaca. Híjole, yo en Tijuana no he visto muchas hamacas. Sería padrísimo tener un hotel así como de hamacas. No sé en dónde, de verdad, podríamos ponerlo, pero ahí en la revolución. Pero bueno, este, preferiblemente en un día caluroso como estos que están tan fuertes, ¿no? Y ahí no importa si la hamaca es pequeña o grande, aunque por supuesto puede ser un poquito más complicado. Pero tú sabes, aquí lo que importa es intentarlo. El vaivén de tus caderas puede coger el ritmo de los movimientos de la hamaca. Y por supuesto, hacer divertido. O sea, a veces la hamaca es divertida desde que te puedes intentar subir o para bajarte. Es bastante complicado, ¿no? Pero siempre es interesante que al menos puedas probar esta experiencia. Y por supuesto, hacer lo necesario para cuidarte de los moscos. Porque eso también puede ser algo un poquito complicado. Pero tratar en una hamaca, claro que el aire. Bueno, la verdad es que es algo muy, muy, muy disfrutable. ¿Dónde podríamos conseguir? ¿Ustedes han visto hamacas aquí en Tijuana? ¿Sí? Sí, los que venden Mexican Curios ahí por la línea. Bueno, también, ¿no? Y bueno, ya que encuentren algunas hamacas públicas en algún lugar, podrían notificarnos. Seguramente en Rosarito yo creo que debe haber algunas hamacas. Por supuesto que también tenemos la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es exactamente igual que en estos momentos del programa. Hay que pelear contra el tiempo. Ahora utilizarás un cronómetro. Puedes utilizar el de tu celular. Todos los celulares tienen funciones de cronometrar. Y ahora lo que harás es estipular un tiempo para hacer diferentes juegos sexuales. Para ir calentando motores. Y por supuesto hacer que esto sea mucho, muy excitante. Pueden acordar ya sea 5, 10 minutos de, pues no sé, este, sexo oral sin parar. O alguna otra cosa que se te ocurra, por supuesto, que disfrutes. Y después ir intercambiando. Y entonces ahora a ti te toca hacerlo durante ese tiempo. Mientras la otra persona simplemente disfrute. Y entonces habrá que respetar el tiempo y la forma para estimularse. Mutuamente y así empezar a calentar motores y disfrutar de este encuentro erótico. Por supuesto, utilizando el cronómetro de tu celular. Sobre todo cuando el tiempo es tan estrecho como aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, en verdad agradecerles que nos hayan acompañado. Felicitarles por este movimiento. Ya casen las dos. Yo también quiero que ya las case. Y claro que quiero estar ahí en el reloj. Nos repiten por favor la invitación. Y bueno, la manera en la que podamos apoyar y estar en contacto con ustedes. Bueno, la invitación es el viernes 18 a las 4 de la tarde en el reloj monumental que está sobre Revolución y Calle Primera. Y lo que les invitamos es a enviarnos un video con tres puntos sencillos y básicos. Su nombre, de dónde son, que tienen un mensaje para el alcalde y el mensaje. Y que cierre el mensaje con la frase ya casen las dos. Muy bien, entonces estaremos. ¿Los videos se mandan y entran en contacto con ustedes a través de sus redes sociales? Sí, en Facebook la página se llama ya casen las dos. Y también se llama Campaña por la Igualdad Tijuana ya casen las dos. Y ahí nos pueden enviar sus videos, hasta la cartulina con un mensajito. O lo que se les ocurra, un dibujito. Memes. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A nosotros, Marichel, Nancy y bueno, también a todas las chicas que están formando parte. Y también hay una pareja de chicos, ¿cierto? Así es. Que estarán esperando. Entonces a todas las chicas esperamos que las casen este próximo 16 de septiembre. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Y por supuesto que a ti también te invitamos a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, bueno, por supuesto, nos llames al 681-1993. El teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Fuimos los primeros en la región especializados en temas de sexualidad y de pareja. Llámanos 681-1993. Te recuerdo que tenemos nuestro grupo de solteros en sexo con Roberta. Si tú eres soltero o soltera y quieres entrar en comunicación con otras personas que también tienen el deseo de conocer, platicar, conocerse, bueno, busca el grupo Solteros de Sexo con Roberta. Y claro que estaremos en contacto contigo a través de nuestra página de Facebook Sexo con Roberta, nuestro canal en YouTube, Roberta Medina, y por supuesto, a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com. Pero sobre todo recuerda, todas las noches antes de dormir, sintonizar UTV para un poco de sexo con Roberta aquí en el canal 157 de Cable. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!